Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver la Revolución Francesa. Tenemos aquí las tres palabras que mejor definen a la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Nos tenemos que dar cuenta de la importancia de estas palabras, en lo que significaba realmente la Revolución. La libertad y la igualdad para todo el pueblo, pero siempre unidos en armonía. Ahora veremos que no ocurrió así, pero bueno. Vamos a empezar con las causas. Causas las he dividido en directas e indirectas. Dentro de las directas tendríamos la ruina absoluta del Estado. El Estado está completamente arruinado. Los gastos militares ocasionados por las incursiones, sobre todo en guerras con Gran Bretaña, van a hundir completamente la hacienda pública. A todo esto le sumamos el mantenimiento del Palacio de Versalles, con unos costes elevadísimos. Ten en cuenta que la mayor parte de los nobles que formaban parte de la administración del Estado cobraban un sueldo muy cuantioso de las arcas del Estado y evidentemente esto va a ser inviable completamente desde el punto de vista financiero del Estado francés. El rey se reúne con sus ministros para buscar una solución y la solución es que los privilegiados, los estamentos privilegiados, paguen impuestos. Evidentemente no van a querer, a pesar de que había dentro de los privilegiados había un grupo que consideraba que era algo que tenían que empezar a hacer si no querían que todo saltara por los aires. Se van a dar cuenta del riesgo que va a haber el no intentar solucionar este problema de una manera mucho más controlada por ellos. Finalmente, como no van a querer, el rey no le queda otra que convocar los estados generales. Ahora luego veremos en qué consistían los estados generales. A todo esto le sumamos una serie de años de malas cosechas. ¿Os acordáis de la pequeñada del hielo? Sí, ¿no? Causante de la crisis del siglo XIV. Pues esta pequeñada del hielo en este momento determinado es cuando ya está tocando a su fin. Entramos en otro ciclo climatológico diferente en el continente europeo pero todavía estos últimos años de la pequeñada del hielo provocan que se arruinen las cosechas y de esa manera los campesinos y la gente de las clases más bajas va a tener bastantes problemas para conseguir lo que es la base de su alimentación que es el trigo, porque sabéis que en esta época prácticamente la base de la alimentación era el pan. Con lo cual tenemos a la mayor parte de la población, a este tercer estado, a esta gente de las clases más bajas pasando hambre. Con lo cual es muy fácil conseguir manipularles y sobre todo es fácil que prenda la llama de la revolución. Dentro de las causas indirectas tenemos esa sociedad testamental injusta de la que ya hemos hablado en la cual unos estamentos tenían privilegios sobre los otros una monarquía absoluta, que también hemos hablado de ella las ideas de la ilustración que van calando entre la población evidentemente entre los intelectuales, no todo el mundo y también la independencia de los Estados Unidos que va a ser fundamental El ejemplo de la independencia de los Estados Unidos también va a ser algo a seguir Bueno, pues Luis XVI decide convocar los estados generales debido a esta situación Los estados generales eran una reunión extraordinaria Se reunían los tres estamentos por separado y se intentaba llegar a una solución al problema grave Los estados generales se habían convocado muy pocas veces en la monarquía francesa y era como la última solución para solucionar las cosas Antes de convocar los estados generales lo que hacían los funcionarios del estado es ir por todos los pueblos reuniendo las quejas de los ciudadanos para ver un poco qué es lo que había que solucionar Veremos en estos cuadernos de queja como la gente realmente de lo que está más molesta es de los privilegios que tienen algunos miembros de la sociedad Los problemas empiezan a surgir desde el primer momento porque el tercer estado que eran el grupo más numeroso dentro de los estados generales a pesar de que se reunían por estamentos, como ya os he dicho lo que quiere es que se vote de manera individual De esa manera consideraban que se representaba lo que era la mayoría del pueblo francés las ideas de la mayoría del pueblo francés y sobre todo evidentemente conseguían un poder enorme Tener en cuenta que si se votaba por estamentos pues lo lógico es que eran los estamentos privilegiados que eran el clero y la nobleza votaran de manera conjunta con lo cual dos votos sobre tres pues evidentemente casi todo lo que salía de los estados generales iba a beneficiar a estos dos estamentos No consiguen sus objetivos con lo cual se niegan a constituirse como grupo También es cierto que se les ningunea En el momento de la apertura de los estados generales pues son conscientes de que los estados generales se celebran en el palacio de Versalles que sabéis que está a una decena de kilómetros de París No se les ha habilitado un lugar dentro de la sala No se les ha permitido ni se les ha facilitado el alojamiento en Versalles Con lo cual consideran que es injusto ya que ellos representan al 97% de la población francesa Los ministros le piden al rey que ceda y que deje que el tercer estado se constituya como grupo y sobre todo que permita el voto de manera individual El rey decide dejar la solución para más adelante y evidentemente esto se lo empieza a ir de la mano ya Uno de los días, de los primeros días en los que están convocados estos estados generales llega al tercer estado y se da cuenta de que no hay ningún sitio para que ellos se reúnan Con lo cual decide marcharse al único lugar que era muy amplio para poderse reunirse que va a ser el lugar donde el rey jugaba al frontón De ahí viene lo del juramento del juego de la pelota En este lugar, miembros del tercer estado, como tenemos aquí se reúnen con los miembros más progresistas de la nobleza y del clero y deciden que van a acabar con esta situación Como veis, en este dibujo de ya Luis David tenemos también aquí el pueblo, las ventanas y demás pero bueno, todo esto realmente no ocurre Se constituyen y dicen que van a elaborar una nueva constitución con lo cual, en elaborar una nueva constitución la Asamblea Nacional se disuelve y se convierte en una Asamblea Nacional Constituyente Siempre que un nuevo estado aparece, no se constituye es necesario esta Asamblea Nacional Constituyente cuya labor fundamental es elaborar una constitución para dar una entidad a ese nuevo estado Durante todo este periodo se producen hechos importantes El primero y fundamental es la toma de la Bastilla La Bastilla era la cárcel real que estaba en la ciudad de París y en la cual el pueblo asalta, no con la finalidad de liberar a la gente que había aquí presas por orden real, que eran muy poquitas, no llegaba ni a una decena sino sobre todo para hacerse con las armas, con el arsenal que había dentro de la Bastilla Van a jugar un papel fundamental estos, los sans culots Los culots eran los pantalones cortos que llevaba la nobleza Los sans culots son los que no llevan culots, con lo cual pantalones más largos Realmente es el pueblo llano de la ciudad de París y tanto los hombres como las mujeres van a tener un papel fundamental Aparte de la toma de la Bastilla, que se ocurre en la ciudad de París en el resto de Francia, en la Francia rural el pueblo que llevaba acumulando odio hacia la nobleza y el clero durante siglos y siglos, pues se va a vengar de ellos Se van a cometer asesinatos arbitrarios y bueno, los nobles y el clero van a huir van a huir de Francia y muchos de ellos se van a refugiar en los países vecinos Ese es el llamado gran miedo Ante estos sucesos, el rey se da cuenta de que las cosas se le están yendo de las manos y acepta la asamblea y que los privilegiados se unan a dicha asamblea Bueno, como veis la imagen que tienen del rey y de la reina en Francia pues no es muy buena El rey como un macho cabrío todo el mundo sabía de las infidelidades de María Antonieta con lo cual se le presenta como cornudo y la reina se la presenta como medusa con estas serpientes en la cabeza como alguien peligroso Como veis no tenía muy buena imagen El trabajo de esta asamblea constituyente va a ser muy amplio aunque se han propuesto dotar al país de una nueva constitución en la cual, también quiero que quede bien claro en este momento no prescindían de la figura del rey El rey todavía para ellos seguía siendo una figura intocable No consideraban que lo estaba haciendo muy bien y de hecho, como veis, le piden las cosas A pesar de que estamos en un movimiento revolucionario el pueblo se ha levantado en armas a pesar de todo eso, la figura del rey todavía es intocable De momento Ya veremos que no va a ser así durante toda la revolución Lo que van a hacer es acabar con las reminiscencias de la Edad Media con lo cual van a suprimir las servidumbres y el diezmo algo que se se veía todavía arrastrando desde la Edad Media Se va a producir la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que ya los estudiaremos en clase y que son muy importantes y como veis empieza ya la separación entre iglesia y Estado Esto de que la iglesia controle el Estado no puede ser El clero tiene que estar sometido a una constitución civil, no religiosa con lo cual la autoridad sobre el clero no la va a tener el Papa desde Roma sino el Estado francés Algo muy importante porque es la primera vez que se hace Como veis, pues estas ilustraciones nos muestran la imagen que se pretendía dar de la revolución en el resto de los países Vemos a los revolucionarios, a estos transculós de los que hemos hablado La violencia que se ejerce sobre el clero, sobre la nobleza Asesinatos continuos en la guillotina Quemas de iglesias Todo esto era lo que se pretendía transmitir al resto de Europa para que todo el mundo se alejara de la revolución francesa y que intentara poner coto a la extensión de la revolución El rey pone trabas evidentemente al funcionamiento de la asamblea Una cosa es que lo permita y otra cosa es que haga lo que la asamblea dice Y esto sumado a que el precio del pan en París se ha seguido disparando por la escasez de trigo que hay por las malas cosechas pues lleva la determinación a las mujeres de irse hasta Versalles Sobre todo porque se han enterado de que en Versalles están celebrando un banquete de dimensiones considerables y ellos están pasando hambre en París con lo cual deciden caminar hasta Versalles y bueno, pues consiguen entrar dentro del palacio porque nadie puede hacer la frente como veis, aparte de las mujeres también fueron hombres pero quien realmente tomó la iniciativa fueron las mujeres consiguieron entrar dentro del palacio consiguieron entrar hasta el dormitorio del rey y de la reina y bueno, pues el rey finalmente accede a desbloquear la labor de la asamblea pero las mujeres ya no se fían del rey y de la reina y deciden que deben de acompañarles a París Los reyes abandonan Versalles nunca más van a volver a ver Versalles y se van a París En París son alojados en el palacio de las Tullerías lo que actualmente es el Museo del Louvre La asamblea, que también estaba reunida en Versalles también se traslada a la ciudad de París con lo cual todo el foco revolucionario ya está en la ciudad de París Una vez en París y viendo pues cómo van cambiando las cosas y cómo su situación cada vez va siendo más precaria el rey intenta huir de Francia disfrazado con todo el séquito real y son devueltos nuevamente a la ciudad de París A partir de este momento ya el destino del rey ya empieza a estar cada vez más negro Bueno, esta asamblea legislativa que supone ya el final de la monarquía es la asamblea que surge una vez que se aprueba la Constitución con lo cual tenemos que la asamblea constituyente da paso a la asamblea legislativa Esta asamblea legislativa empieza a tener bastantes problemas Primero, los nobles y el rey que se oponen a la labor de la asamblea legislativa Aparecen ya diferentes facciones dentro de los revolucionarios Países cercanos a Francia les declara la guerra e intentan restablecer el poder absolutista del rey No restablecer al rey porque al rey todavía no lo habían quitado Sin embargo, dejarle al rey las manos libres para que volviera a restablecer la monarquía absolutista El rey va a hacer todo lo posible para obstaculizar la labor de la asamblea con lo cual se le decide suspender las funciones debido a que seguía con esta situación y que sobre todo empieza a haber sospechas de que el rey realmente está conspirando contra el Estado francés Se asalta al Palacio de las Tullerías y casualmente en su dormitorio encuentran correspondencia en la cual queda bien claro que está traicionando al Estado francés Se le suspende completamente de sus funciones y se nombra una nueva asamblea que va a ser la convención A partir de este momento la revolución va a girar hacia la izquierda Hasta ahora era todavía bastante conservadora aunque había llevado a cabo medidas muy progresistas pero como veis seguía manteniendo la figura del rey seguía siendo todavía estaba en manos de los burgueses más moderados a partir de este momento va a ir girando hacia la izquierda Bueno, el asalto al Palacio de las Tullerías que ya veremos en clase este cuadro Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre porque, bueno, se celebran elecciones como quedaba marcado en la Constitución y vemos ya como tres partidos políticos Los girondinos, los montañeses y la llanura Los girondinos, de la zona de la Gironda que es una zona de Francia eran republicanos moderados Los montañeses, que van a ser mucho más extremistas y la llanura Todo esto era por el lugar en donde estaban sentados Los montañeses estaban sentados muy arriba en la convención mientras que la llanura estaba en la parte baja La llanura van a ser un poco los que sean ahí están entre medias de estas dos facciones La primera medida que va a tomar la convención es abolir completamente a la monarquía Al rey ya se le había suspendido en funciones por lo cual, en sentido lógico era proclamar una república que va a ser quedada constituida el 21 de septiembre de 1792 El rey es acues juzgado o es acusado de traición y finalmente, por pocos votos va a salir que se le ejecuta que se le aplica la pena capital Evidentemente esto supone el terror entre las potencias europeas como Inglaterra y España que ven que esto de la revolución se ha ido completamente de malo y que es necesario pararlo con lo cual lo que hacen es declarar la guerra al Estado francés Debido a esto, a verse acusados por ejércitos extranjeros lo que se hace en la revolución realmente es radicalizarse Tenemos aquí la ejecución del rey de Luis XVI algo que era inaudito en ningún país europeo y entramos en la primera república Tenemos dos etapas en la república una etapa mucho más moderada en manos de los girondinos se aprueba una nueva constitución que nunca llegó a estar vigente porque no dio tiempo por el cambio luego de grupo político que lideraba la república una constitución bastante moderna para la época en la cual se reconocía la soberanía nacional el sufragio universal masculino universal esto es muy importante masculino evidentemente a las mujeres todavía no contaban a pesar de que como hemos visto jugaron un papel fundamental hasta este momento habían jugado un papel fundamental y las medidas más revolucionarias que se van a tomar durante este periodo va a ser por ejemplo fijar los precios máximos eran conscientes de que necesitaban que el pueblo no volviera a pasar ningún tipo de hambruna para más que nada para tenerlo más controlado establecieron salarios fijos algo fundamental y que hoy en día siguen haciendo nuestros gobiernos implantar la educación obligatoria gratuita algo que ningún estado había hecho hasta este momento intentaron unificar también todas las unidades de medida teniendo en cuenta que Francia era un país que era complicado en el comercio porque cada zona tenía una diferente unidad de medida con lo cual se implanta el sistema métrico nacional se hace un apoyo decidido hacia la educación se crean escuelas de medicina de ingeniería y se redacta una nueva declaración de los derechos del hombre todo esto va a saltar por los aires cuando los jacobinos salgan con el poder el líder de los jacobinos era Robespierre y aprovechando el asesinato de su amigo Marat que ya hablaremos de él cree que ha llegado el momento de coger las riendas de la revolución que él consideraba que iba demasiado lenta y que no era muy radical va a suspender la constitución y se inicia pues uno de los periodos más negros de la revolución francesa que es la conocida como el terror mediante una ley de sospechosos pues se va a poder ejecutar a miles de personas simplemente con una delación con una declaración en la cual acusaras a una persona de que estaba en contra de la revolución esta persona era ejecutada con lo cual como podéis imaginar perdonad un momento se abrió la veda pues para 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 acusar a muchísima gente durante este periodo también se radicaliza más la la sociedad queda desacralizada completamente las iglesias pierden su función la iglesia de la catedral de Notre Dame es ahora la catedral de la razón se hacen conciertos dentro de las iglesias se representan obras de teatro algo se le da una función diferente a la iglesia entre junio y julio de 1794 se suspenden completamente ya las garantías jurídicas y esto supone que más de 5.000 personas son ejecutadas durante este periodo que va a ser conocido como el gran terror peor todavía que el anterior ante esta situación de anarquía absoluta se lleva a cabo un golpe de estado porque todo el mundo es consciente dentro de la convención que os acaba con Robespierre o Robespierre acaba con todos se lleva un golpe de estado contra Robespierre ya que ya estaba mandando a la guillotina a gran parte de la convención pues se levantan contra él persiguen a sus a sus a sus a sus fieles Robespierre y sus fieles se refugian en el hotel de Ville en el ayuntamiento de París allí es asaltado y el palacio o sea el ayuntamiento perdón y Robespierre es herido a pesar de todo eso al día siguiente es conducido a la guillotina que se acaba con él bueno la revolución el calendario que se aplicó durante esta república revolucionario lo que se intentaba era quitar un calendario que ellos consideraban que estaba principalmente marcado por las fiestas religiosas y sustituirlo con nombres que nos recordaran más pues al tiempo climatológico a la agricultura con lo cual enero pasó a ser el mes de las lluvias pluvioso febrero el mes de los vientos ventoso o septiembre que es el mes de la vendimia vendimiario cambiaron también el número de días que tenía una semana y que tenía un mes con lo cual imaginamos el follón para todo el mundo el asesinato de Marat que ya lo veremos más adelante y bueno pues como se presentaba a los revolucionarios como borrachos ladrones asesinos era como realmente se intentaba presentar a los revolucionarios ante el resto de los ciudadanos europeos el asesinato o sea la ejecución perdón de María Antonieta que ya lo veremos también en clase y bueno pues después de acabar con Robespierre se dan cuenta de que hay que enderezar nuevamente este movimiento revolucionario se redacta una nueva constitución y se crea un directorio con cinco miembros que son los que tienen que llevar el poder ejecutivo estos cinco miembros lo que iban a hacer era impedir que una única persona como Robespierre se hiciera con el poder y de esa manera se acabara en una tiranía o en una situación de terror como la que se había vivido a pesar de todo eso si se va a llamar esta época también se le conoce como el nombre de terror blanco porque lo que se va a hacer es acabar con los más radicales con los revolucionarios más radicales en este periodo el ejército francés es fundamental y el pueblo lo que le tiene mucho le da mucho prestigio porque realmente que les está protegiendo de los ejércitos de las potencias extranjeras que intentaban acabar con el movimiento revolucionario en Francia dentro del ejército francés hay un general muy importante que empieza a destacar que es Napoleón debido a que Napoleón se da cuenta de que tiene mucho prestigio decide dar un golpe de estado mediante este golpe de estado sustituye el directorio por un consulado integrado por tres consules algo muy parecido al triunvirato de César evidentemente Napoleón no se conforma con mantener el consulado de compartir el poder con el consulado y va a seguir conspirando hasta que finalmente consigue ser nombrado primer consul y quedarse con el poder absoluto lo siguiente será hacerse nombrar emperador pero eso ya será un poquito más adelante a partir de este momento la revolución francesa es sustituida por la época que lo conocemos mejor como el imperio napoleónico con esto daríamos fin a lo que es la revolución francesa lo vemos aquí a napoleón y lo que me importa muchísimo pues es por qué es tan importante esta revolución francesa bueno lo importante es porque crea un nuevo orden social y me diréis ya bueno pero es que también la había hecho la revolución americana efectivamente pero en el territorio en América no existía una sociedad con unas clases con unos estamentos tan marcados como aquí en Europa todos los colonos eran iguales no había distinción social sin embargo aquí en Europa por todo lo que hemos visto por esas reminiscencias todavía de la época feudal si estaban muy marcados los estamentos con lo cual si se consigue cambiar completamente el orden social se produce también una desaparición definitiva entre la iglesia y el estado fundamental se lleva la democracia a Francia y esto poco a poco va a ir calando en el resto de los países europeos se pone fin a la monarquía absoluta por excelencia que es la francesa sabéis que el máximo representante de la monarquía absoluta fue Luis XIV el rey Sol se pone fin al feudalismo por fin en Europa en concreto en Francia y se acaban con las servidumbres y con el pago del diezmo este feudalismo que en otros lugares como por ejemplo Rusia se va a mantener hasta finales del siglo XIX pero es el principio del fin la burguesía consigue su objetivo y su objetivo era conseguir el poder político ya tenía el económico ahora ya tenía también el político porque realmente no podemos olvidar que quien mueve toda la la revolución francesa aunque apoyada por el pueblo evidentemente es la burguesía a pesar de todo eso el pueblo se va a dar cuenta de que es dueño de su destino y no se lo va a olvidar en esta ocasión es la burguesía quien consigue el poder pero más adelante ya tendremos que esperar hasta el siglo XX el pueblo finalmente va a llevar a cabo una revolución que va a ser la revolución rusa en la cual consiga ese poder político que hasta entonces le había sido negado se redactan los derechos del hombre y del ciudadano también en este periodo que van a ser la base de nuestros derechos humanos y sobre todo y muy importante también va a servir de inspiración a futuras revoluciones como veremos esta revolución francesa después del imperio napoleónico parece que va a quedar completamente olvidada se van a restaurar nuevamente las monarquías en todo el continente europeo pero la semilla está plantada evidentemente ya no les va a ser tan fácil volver a lo anterior porque rápidamente con las revoluciones burguesas que se van a suceder a lo largo del siglo XIX el poder de los reyes y en la sociedad tal cual la teníamos establecida durante durante la moderna pues va a desaparecer como tal bueno pues con esto damos fin a la revolución francesa lo veremos mucho más detalladamente en clase y sobre todo pues con el proyecto que vais a hacer seguro que lo entendéis muchísimo mejor bien pues hasta luego espero que os haya gustado ahora vamos a ver ahora vamos a ver